Seguimos con el tema del combate, ya vimos el vídeo pasado el escenario de atacar Polonia para que veáis lo que es un asalto móvil, hay un asalto, un combate móvil, un combate de asalto como se utilizan los aviones, en este caso solamente se han utilizado desde un lado el movimiento, la retirada, lo que es isolated, digamos las partes básicas del combate Ahora vamos a hacer un pasito más, ahora vamos a hacer el escenario del asalto a Retransportado a Dinamarca y Noruega Aquí lo tenemos, es este, escandinavia de 1940 Aquí lo importante es que no hay todas estas fases, es decir, aquí te das de tortas directamente Mirad lo que pone aquí, el clima juega un papel importantísimo en el equilibrio del escenario Importantísimo no, básico Y cuando pone aquí que los occidentales deberían rezar para que llueva, ya veréis por qué es Porque es que, de verdad, cuando no hay buen tiempo de hacer una ofensiva, cuando no hay buen tiempo se pasa muy muy mal por parte del atacante Las reglas especiales No se usan marcadores de voluntad nacional Y Dinamarca queda conquistada si una de sus ciudades está bajo control del eje Vamos a ponerlo un poquito más grande Y Noruega es conquistada si el eje controla la capital o dos ciudades Y son solamente dos turnos, ¿vale? Una pequeña cosilla, mirad Aquí veis que la lumbafe, la flota aérea alemana La quinta flota aérea alemana tendría que tener dos salidas, ¿eh? Y luego si veis en el modo de Basal Ves que tiene una O sea que aquí le tenéis que subir una, ¿vale? Bueno, pues ya está Entonces aquí lo importante, ya veréis el tema del tiempo Vamos a ver el tema de cómo se hace un asalto aéreo transportado Eso es lo más importante de este escenario Antes de empezar, os voy a explicar algo nuevo Que son los eventos Mirad, aquí los tenemos Este lo ponemos aquí Y ahora este Lo ponemos aquí ¿Vale? Aquí empezamos con el tema de los eventos Que ya veréis Vamos a empezar por ejemplo con este de AirDrop Ya veréis que hay muchos ¿Vale? Mirad Marcadores de eventos Asalto, Retransportadores Hay muchísimos eventos No os agobiéis No os agobiéis para nada Yo os recomiendo Por ejemplo Si empezáis por un escenario largo Y tenéis Sois alemanes o facción del eje Y tenéis estos tres No os lo aprendáis de memoria Quiero que sepáis Cómo funciona este Cómo funciona este Cómo funciona este Pero que no os lo aprendáis de memoria No os preocupéis Y si sois por ejemplo La facción occidental Pues que tengáis un poco controlado este Pero no No os obsesionéis Solamente con saber lo básico Para que cuando vayáis a usarlo Ya sabéis Cómo empezar a usarlo Y vais directamente A las instrucciones Y las leéis Y seguís exactamente Todo lo que es Por eso que no No os preocupéis en absoluto Por ejemplo Mirad En este escenario El alemán Tiene estos tres eventos Pues empezamos con el AirDrop Vamos a ver cómo Funciona el AirDrop Aquí lo más importante Y es Esto es muy importante Al principio veréis Que no tiene mucho sentido Pero luego cuando tenéis en el juego Veréis por qué Salvatoria Basta Ha hecho este tema Este tipo de marcadores No se puede colocar Durante la activación De una unidad O sea que tenerlo muy en cuenta Antes de hacer activaciones De una unidad Si vas a utilizarlo Para este evento El evento Hay que utilizarlo Antes De la activación De la unidad Este evento Lo más importante Es que se tenía que colocar A tres hexágonos De distancia De una unidad aérea De la misma nacionalidad Esto es lo más importante Esto que les estoy poniendo aquí Espera que lo voy a poner Un poquito más grande Esto que les estoy poniendo aquí Es lo más importante De este evento El resto Es solamente aplicar Es solamente aplicar ¿Vale? Es solamente aplicar Y por eso Cuando vais a utilizarlo Sabéis que tiene que estar Para empezar a tres hexágonos Pues si veis que ya Está la opción de jugarlo Pues entonces sí que Estoy hablando del principio Entonces sí que ir al manual Y leeros todo el evento Y mirar si durante la partida Vuestro escenario o campaña Os puede influir Pero os voy a decir Solamente que sepáis esto Que es lo más importante Que esté a tres hexágonos De distancia De una unidad aérea De la misma nacionalidad El resto O sea todo este tochazo Solamente es Si veis que hay esta opción Pues lo leéis Y la primera vez Os lo tenéis que leer ¿Vale? Luego ya no habrá Ningún tipo de problemas O sea que vuelvo a decir No os preocupéis Con el tema de los eventos En este caso el alemán Técnicamente sería Para atacar aquí Y hacer el Utilizar este evento aquí Hemos recordado Que tiene que estar A tres hexágonos Pues uno, dos y tres Pues tendría que estar aquí El avión ¿Vale? Pues entonces el alemán Lo que tiene que hacer Es que conquistar esta ciudad Como sea Y rápidamente Recordemos que solamente Tienen dos puntos De... Hay dos puntos Dos turnos de juego Vamos a ver aquí El ground support ¿Qué es el ground support? Pues vamos para ahí Mirar Apoyo terrestre Unos aliado de Alemania ¿Podría utilizar este evento Hungría? Efectivamente Porque no tiene Hungría Ni unidades aéreas Ni de tanques Entonces puede utilizar Este ground support Este evento Y da un más uno Al lado Vamos a continuar Hemos dado el drop Vamos a dar al surface Aquí lo tenemos Un poquito más abajo Veis que hay muchos eventos Voy a insistir No os asustéis No lo tendréis que aprender De golpe Cuando vayáis jugando No los tendréis todos A la vez Sino que Y verán entrando Poquito a poquito Tener en cuenta Lo que os he dicho Las primeras partidas O las primeras veces Que le vayáis a usar Solamente Coger El punto importante Del evento Y el resto solamente Es aplicarlo Esto es una flotilla Es Representa como si fuera Una flota De guerra Un barco De guerra ¿Vale? Para ejecutar la acción Se coloca en un puerto Amigo Que ya no Que no contenga Un barco de guerra Pues ya tenemos ya Lo importante ¿Dónde se coloca el marcador? En un puerto amigo Que no contenga ya Un barco de guerra También hay otra opción De que es un puerto amigo Que se puede trazar Una ruta naval ¿Vale? Esto es lo importante ¿Y qué es lo segundo importante? Que Actúa como si fuera Una flota ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir No os aprendáis Todo este tochazo Aquí Lo importante ¿Vale? Saber es Dónde colocarlo Que es en un puerto amigo En un puerto En un puerto amigo Que no contenga Un barco de guerra O en un puerto De cualquier país Que se puede trazar Una ruta naval Bueno Sabemos esto ¿Y cuál es lo Lo que se consigue? Pues es como si tuviéramos Una ficha Durante la desactivación Una ficha de De flota Lo mismo Lo que acabamos de decir Con los Con el air loop ¿Cómo se activa? Sabemos que está Que tiene que estar A tres hexágonos ¿Qué hace? Un más uno al DRM El resto Pues cuando tengáis Que hacerlo Y ahora viene El kit de la cuestión Mirad Esta Esta Es lo más importante Mirad Esto 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 Es lo más importante En este escenario Y es para el tema Del asalto Amfibio Que tengo que reconocer Que si podría estar Que me gustan mucho Las reglas Como están estructuradas Pero hay dos cositas La diplomacia Que ya os las explicaré Con más tranquilidad En un vídeo Que yo creo que Tenía que poner más ejemplos Y por ejemplo En este caso Pequeñas cositas En el reglamento Que podrían estar Un poquito más explicadas ¿No? O pienso yo Porque yo me volví loco Con mi primer Asalto Amfibio Y era por el tema este Del ataque sorpresa Que vamos a dejarlo En stand-by Para cuando hagamos El asalto Amfibio Para que Que no se pase lo mismo Que a mí Que me costó El asalto Amfibio Por esta pequeña cosita Bueno, pues Vamos a dejarlo Esto aquí Y esto Pues lo ponemos aquí Esto pasa Técnicamente Tendría que estar aquí Pero bueno No importa Bueno, pues vamos a empezar Recordemos Que No tenemos Absolutamente Estaba mirando aquí Ah, nada Perdonad No tenemos absolutamente Estas fases de acciones Solamente Es la fase de tiempo Aquí lo tenemos Y la fase de Operaciones Esperad Para que os lo ponga Para que os vayáis Acostumbrando ¿Vale? Quiero que veáis esto Aquí Esto Así vais acostumbrando A esto ¿Vale? Entonces Aquí solamente Funciona la fase de tiempo Y la fase de operaciones Fase de clima Y fase de operaciones Fase de clima Pues vamos a tirar un dado Para ver como Como funciona Así también Lo veis el tema Vamos aquí Vamos aquí Aquí solamente Vamos a tirar un dado Porque es el tema Del tiempo medio ¿Vale? Aquí Es esto Milzone Entonces ¿En qué estamos? Estamos en abril Nos vamos aquí Aquí estamos Vamos por aquí Perfecto Perfecto Estamos en abril Pues marzo Abril Entonces Vamos a tirar Un dado Para ver como Queda el tiempo Aquí es importantísimo Ya os digo que este escenario Como salga severo Es casi imposible ganar Y como salga Pobre Es difícil Y como salga Bien Pues bueno Si es factible De ganar este escenario Como alemán estoy diciendo Pero para que veáis Como influye El clima Vale Tiramos un dado Normalmente Normalmente tenemos que tirar Tres dados Pero que aquí no vale la pena Solamente con que tenemos Un dado Este Tiramos un dado Vamos por ahí Un 6 Si abro la boca Sale Pues mirad Abril Abril Un 6 Es severo Bueno esto Esto es un Bueno Y decir una palabra un poco fuerte Bueno Pues nada Severo Y vamos a empezar El tema Del Del ataque Que ahora Subirán dos jugadores El jugador aliado Estaría ahí aplaudiendo Con las orejas Y el jugador alemán Se estaría tirando De los pelos El tiempo severo Pues tiene Muchas connotaciones Negativas Para el atacante Para el defensor Es aplotir con las orejas Las más importantes Por ejemplo Es que no No se puede utilizar O se puede utilizar Tanques Pero no se puede utilizar Su modificador Y los aviones Y los aviones No pueden hacer Apoyo aéreo Y también No se pueden hacer Desembarcos Amfibios En hexágonos En los cuales Hay tiempo severo En este caso Recordemos Que aquí en el desierto Siempre hace bueno Entonces la parte De este del desierto Independientemente De la época del año Siempre se podrá hacer Desembarcos Amfibios Porque hace buen tiempo En este caso Ya habéis visto Hemos sacado severo Y entonces No se puede hacer Ningún tipo De desembarco Ahora vais a ver Cómo influye El tema Mirad Bueno Vamos a activar Activamos esta unidad Vale Y vamos a mover Vale Lo ponemos aquí Y aviones Nada No No voy a hacer Absolutamente nada más Ay Se me había olvidado De colocar esto Voy a ver Que os lo pongo aquí Y vais a ver Cómo va a sufrir La alemana ahora Vale Bueno Hemos hecho 8 puntos De movimiento Hemos empezado Con 8 puntos De movimiento Vamos a poner esto Por aquí Ahora esto aquí Vale 8 puntos De movimiento Está clear Nada, nada, nada Nada Ni row Ni nada Vale Ha movido 1 Pues entonces En vez de 8 Ya tiene 7 Ahora vamos a ver El tema del ataque Es un hexágono Claro Friendly Enemigo Row de ser Vamos a ver Es claro Bueno Pues entonces Es un punto Recordemos que esto Solamente se puede aplicar Una vez Ahora vamos a aplicar El resto Que se puede aplicar Varias veces Canal, montaña o río Nada, estrecho Nada Atacando a una unidad Afectada por Buen tiempo Y más 2 Atacando a una unidad Afectada por Mal tiempo O extremo Efectivamente Ya son 2 puntitos Pues ya Ya fijaros Ya se nota ya Que se gastas ahí 2 puntos De movimiento En vez de 1 Ahora viene El DRM El DRM Aquí lo tenemos Por ser una unidad alemana Más 2 Francia No De élite Es reducida Si es reducida Pues tienes un menos 2 Los daneses Tiene bajo supli No No soviético Tanque Bueno tanques Que da igual Porque ya os digo Si es en clima extremo En la modificador de tanque No se puede utilizar Atacando a una unidad Que está aislada No está aislada Porque se puede retirar Mirar Aquí se puede retirar Aquí O se puede retirar Aquí Aquí O aquí O sea que No cumplen Las condiciones Atacando a un hexágono Afectado por Mal tiempo No en este caso Atacando a un hexágono Que contiene No Atacando No Atacando tampoco un río Y no hay ningún tema De De Air support En alemán Le gustaría ponerlo Pero como está En clima extremo No se pueden hacer Apoyos aéreos Pues mirad Un más 2 Al menos tiene Un menos 2 Vale A ver que más tenemos Por aquí Amfibio Nado Asalto Vale Ahora diréis Mirad Os habéis dado cuenta Por aquí Mirad Menos 2 Si fuera Mal tiempo Sería un menos 2 Pero veis que En severo No hay ningún Negativo No os preocupéis Que ahora viene el tema Se divide el dado Después de tirar el dado Se divide el resultado Ahora lo veremos No os preocupéis Bien Ahora Otra cosa nueva Que os voy a explicar En comparación Con el otro vídeo Es que los dos Tienen Eventos En este caso Este tipo de eventos No los puede aplicar Ahora al combate Específicamente Pero el aliado Si El aliado Recordamos Que si utiliza Esto Utiliza Un más 1 Pues vamos a hacer Va a utilizar Uno Mirad Vale Esto lo va a utilizar Esto que significa Que el aliado En vez de tener Un menos 2 Va a tener Un menos 1 Vale Esto ya Borrado En realidad Tenía que ponerse No, mira Tendría que ponerse En el otro lado No, no os preocupéis Ya lo explico También más adelante Lo utilizamos El ground support Entonces ya tiene Menos 1 Pues tiramos los dados El primero que lanza Esto fuera Primero que lanza Es el alemán Y el segundo El danés Ok Sería 3 2 2 más 1 3 Y 4 menos 1 3 3 3 Vamos a 3 3 Y en principio No tenía que pasar nada Pero Recordar lo que dije antes Que aquí No hay modificadores Para el tema De severo Sino solamente De mal tiempo ¿Qué pasa con el severo? Mirad El dado Lo que sale El resultado del dado Se divide Entre 2 Y hay 3 opciones Se puede ir sumando Es decir Puede haber 3 veces Que se dividan por 1 O sea Se divida una vez Se divide otra vez Y se divida otra vez No es 1 Independientemente No, no Se puede acumular ¿No? Unidad defendiendo O atacando En un hexágono Afectado por severo Pues los alemanes atacan Y los daneses defienden Entonces sí que se tiene que dividir El dado Se le redondea Hacia arriba Entonces Al final ha sido Un 3-3 Dividido entre 2 1,5 Se le redondea Hacia arriba O sea Sería un 2-2 Bueno En este caso No ha cambiado Absolutamente Nada ¿Vale? Aquí Aquí lo voy a explicar Ahora ¿Veis que hay un dado? Se ha usado La que he borrado antes Voy a coger esta Bueno, no importa Se ha usado Hay un dado aquí Esto lo expliqué En el primer vídeo Pero así lo veamos en acción Pues ya que se ha sido usada Lanzamos un dado De 6 Que serán tantos turnos Como dados han salido Pues mirad 4 Pues son 4 turnos Va a tardar 4 turnos en entrar Entonces La usada en abril Sería 1,2,3,4 A la facción afidental Le entraría Este evento Aquí Entonces cuando llegue Este turno Aquí El escenario Ahí el escenario El turno Llegue aquí Esto iría Aquí ¿Vale? Eventos que se pueden Que pueden utilizar Bien Sigamos Esto está aquí Bien Pues ahora lo que va a hacer El alemán Pues a ver si tiene Suficientes puntos Para atacar otra vez Vamos a mirarlo Es un clear hexágono Entonces es un punto Seguimos Recordemos que esto Solamente se utiliza una vez Y aquí están Los acumulados No, no, no Atacando por buen tiempo No Atacando por pobre O severo Efectivamente Madre mía Dos Mirad Ya no le quedan Más ataques Vamos a ver A los CRTs Vamos a poner esto Otra vez de nuevo A reiniciarlo Pues vamos con ellos Por ser alemán No No Francia Elite Unidad reducida Reducida Tiene menos dos Los daneses Tanque no Porque es severo No está obsolete Afectado por pobre No Recordemos lo que se va a hacer Es dividir Por dos Y a ver que más Tampoco Y no hay Air support Porque estamos en severo Pues nada Podría utilizar La facción occidental El jugador occidental El ground support Pero se lo va a guardar Para cuando le ataquen A Oslo Ya ha tocado Suficientemente Las narices De los daneses Y ya está más que contento El jugador occidental ¿Vale? Polancemos el dado El primero Es el alemán El segundo El danés Madre mía Tres Más dos Cinco Cinco Menos tres Dos Vamos a ponerlo aquí El final sería Cinco Para los alemanes Y tres Para los daneses Pero recordemos que estamos After rolling Combat die Y hay que dividirlo entre dos Porque se cumple una de las tres condiciones Si se cumplieran dos Se tuviera que dividir por dos veces Entonces Ahora Lo que le sería Sería cinco Entre dos Dos coma cinco Se sube hacia arriba Y tres Entre dos Uno coma cinco Se sube hacia arriba Entonces sería Tres dos Vamos a ver Tres dos Madre mía No ha pasado absolutamente nada O sea Se ha gastado un turno El alemán Y no ha hecho Absolutamente Nada Veis Que aquí Le queda un punto de movimiento Y no puede atacar Entonces ¿Qué va a hacer? Y no Pues ya está El alemán No va a hacer Absolutamente Nada Ya está Esta Pum Y la deja Activada Ahora le toca La facción occidental Porque es absurdo Que haga nada El alemán La facción occidental Pues lo que puede hacer Es que el danés Se puede retirar aquí Se puede retirar aquí Lo que tienen que impedir Es que No Aquí ya está bien Vamos a dejarlo aquí Y aquí Estos dos Lo dejan ahí No hay ningún problema Nada Pues pasamos turno ¿Vale? Vamos a pasar turno Recordemos que Aquí lo tenemos Todo solo Aquí solamente Vamos a utilizar La fase de clima Y la fase de operaciones Todo el resto No se va No se va a usar ¿Vale? Pues vamos a la fase De clima Del siguiente turno Aquí Que es el último turno Mayo Vale Vamos a ver Cómo va a ser Mayo Mayo Junio En Milzon Está aquí Este de color verde Bueno pues Con un 5 y un 6 Se le iría muy bien Al aliado Vamos a ver Un 6 Bueno Mal tiempo Bueno Mejor que antes Tampoco se me va a dar a la vida Pero mira Esto viene perfecto Para que veáis Cómo influye El tema de Del clima Y sobre todo En asaltos anfibios Y ya no os digo Ya en ofensivas Pero en asaltos anfibios Influye mucho Ahora ¿Qué podemos hacer? Aquí Ahora el alemán Pues Si conquista Esta Esta ciudad Albor Pues entonces ya podría hacer Un Utilizar este evento También Ahora sí que puede utilizar El ataque El desembarco Amfibio Porque recordemos Que Cuando es extremo No se puede hacer Asaltos anfibios Pero ahora está En mal tiempo Pues entonces Sí que lo puede hacer Bueno pobre consuelo ¿No? Se puede decir Que es para Para el alemán Vamos a reiniciar esto Vale Pues ahora le toca Al alemán Bueno pues el alemán Activa esta unidad Recordemos 8 Recordemos porque es 8 ¿Vale? Porque está Supply Y es una unidad Que no es móvil ¿Vale? 8 Entonces las demás Unidades Moverían 10 Pues esta mueve 8 Vamos a ver El primer Cuánto le cuesta El primer Asalto El primer Movimiento Para atacar El hexágono claro Pues un punto Seguimos Seguimos Atacando En buen En buen Tiempo Mirad Recordemos Que hay mal tiempo Pues más 2 Por atacar Muy mal tiempo Aquí estamos 5 Vamos ahora Por los DRM Tampoco va a ser Una maravilla Pero bueno Hacemos aquí El DRM Es alemán Si Francesa De élite Unidad reducida El danés Bajo Supply No Sock unit Tanque Aquí si que ya Podría utilizar El lopinar Porque es Es que siempre Pienso fer Como justo Madre mía O buen tiempo O mal tiempo Bueno No es ninguna unidad De tanques Pero no está Isoletti Ahora Menos 2 Atacando una unidad En un hexágono Afectando Atacando una unidad Donde se hagan afectado Por poor wood Pues ahora Tiene que ser el alemán Vale Air support Pues si El alemán va a tener Que usarlo Pero ya Le subimos 1 Una salida Y En condiciones normales Es decir Si hubiera buen tiempo Subiría 2 Pero como estamos En mal tiempo Sube 1 Pues mira 1 más 1 aquí Y ya Y ya está Pues no puedo utilizar más El Esto no se usa Porque ya no es severo Y ahora El aliado Podría pensar Si utilizar esta o no Se la guarda el aliado Se la va a guardar Vale Pues entonces Vamos ya A tirar Vamos a ver El alemán Tiene un más 1 Esto Vamos a ponerlo aquí El alemán Tiene un más 1 Aquí ya lo veis Y el danés Tiene un menos 2 No es una maravilla Pero bueno El primero siempre es el alemán Me da a mí Como si ganas Y las tiradas No os voy a enseñar En este escenario El asalto anfibio Que bueno Bueno El alemán sería Dos puntos Hay dos puntos El alemán sería Dos Y el danés sería Cuatro Pues dos Y cuatro Sería AS Vamos a ver Lo que significa AS Vamos a ver AS El combate Termina Y ya no hay Activación ¿Qué significa esto? Pues resulta Que esto Ya está activado Ya no puedo atacar más ¿Habéis visto? Madre mía Mirad Que pasada El combate Sober Y el sa Ha acabado Ya acaba la activación Y ha sacado Vamos a insistir Un 2 El alemán Y el danés Un 4 Pues Dos 4 Mirad La importancia Que tiene el tema Del tiempo Fijaros Que importancia Tiene O sea Es una barbaridad Pues el alemán Como ya es el Segundo turno Ya no tiene más opciones Pues va a ir a la desesperada Este airdrop No lo va a poder utilizar Porque recordemos Que tiene que estar A tres hexágonos De donde se quiere Lo queríamos poner aquí El alemán lo quería poner aquí Pues entonces Lo más cercano Sería esto 1, 2, 3 Recordemos que los aviones Se tienen que poner En ciudades O en líneas de transporte O sea que el alemán Este ya Este más uno Pues va a ser que no lo tiene Y encima no es que no tenga El más uno Si tuviera el alemán Si tuviera el alemán Hubiera aquí Conquistado esta ciudad No solamente le podría utilizar Este Sino que el DRM Aunque sea pobre Der Air Support Lo podría tener O sea que Acaba de perder Más dos El DRM El alemán Bueno Podemos hacer el Asantanfimio Si os parece Antes de eso Voy a activar Antes de activar Cualquier unidad Este evento Lo uso Y lo pongo En una ciudad Amiga ¿Vale? Entonces es como si fuera Una flota Como si fuera Un Bueno si Una flota Una barco de guerra Estaba buscando la palabra Barco de guerra Tenemos barco de guerra El convoy Y la unidad Del ejército norte Para hacer el El asalto Anfimio Sigamos utilizando Ahora vamos El ataque sorpresa El ataque sorpresa Ahora viene Lo que voy a decir De Que a mi me costó Entender El tema Del asalto Anfimio Mirad Vamos a ir aquí Y más una anfibia No os preocupéis Que también Veis que el asalto Anfimio Es bastante Todo lo largo Que es Hay un ejemplar No os preocupéis Eso ya iréis viendo No os preocupéis Para absoluto Lo importante Y fundamental De aquí Que es lo que me costó Y por eso Los digo a vosotros Para que no os cueste Es esto Dice Además El hexágono invadido Debe encontrarse En una zona de mar Con un marcador Amigo De ataque sorpresa Es decir Esto es importantísimo Y lo pone ahí En pequeño Y no lo vuelve a repetir En ninguna parte De las reglas Pero en ninguna parte Si no tenéis un ataque sorpresa No puedes hacer un asalto anfibio Tenerlo eso Clarísimo Por favor No hagáis como yo Que me costó Me costó mucho Porque claro Mirad Es que esto es una Pequeña línea ¿Veis? Y ya no se vuelve a decir Pero puedes decir Oye Que vamos a ver Ataque sorpresa Que seguro Que ahí Lo pone Podemos pensar Pues vamos a verlo Resulta que Cuando lees El ataque sorpresa Que es Todo este tocho Más Todo este tocho En ningún momento Te lo deja Meridiamente claro Bueno Si Técnicamente aquí ¿Vale? Puede intentar una Invasión anfibia Pero también está un poquito Escondido Y a mi Pues mira Pues me costó Encontrarlo De verdad Mira que me lo leí Y luego estaba Cuando estaba jugando Lo pensaba Tío ¿Cómo voy a hacer? Pues mira Son dos cosas Ahí pequeñitas Pequeñitas Pero muy importantes No se puede hacer Un salto anfibio Sin ataque sorpresa Lo puedo decir Es lo que a mi Me costó A lo mejor Tú que estás viendo El vídeo Y has jugado un poco O tienes ya conocimiento De las reglas Dirás Pero oye Que está claro Pues yo cuando me leí Las reglas Estaba jugando De verdad Que me hice un poco De lío Y pues os lo digo Ataque Sorpresa Tiene que estar En una zona De mar ¿Vale? Y ya está Y no da ningún DRM Para ataque terrestre Eso es lo único Malo Bueno pues nada Cogemos El ataque sorpresa Y lo ponemos En la zona De mar 12 Que es donde está El hexágono Donde queremos atacar En la invasión Puede ser Tanto en un hexágono Costero O al lado ¿Vale? Vamos a ver Entonces ahora sí Aquí mirad Vamos a activar Esta unidad Con Todo esto Aquí metido ¿Vale? Entonces tenemos La unidad terrestre El convoy Y además tenemos La flota Que en este caso Utilizamos el evento Técnicamente No se hace ningún Movimiento ¿Vale? Lo que pasa es que yo Cuando juego lo hago Y aquí en los video tutoriales Pues también lo hago Para que se vea Pero técnicamente En ningún momento Se van a mover De aquí Hasta que Se consiga El desembarco aéreo Ahí hay aéreo Amfibio Entonces Va aquí A la zona de mar Un polvo de edificio Que técnicamente No se tienen que mover Según las instrucciones Pero es que yo lo hago Para que sea visual Y van a hacer Un ataque Van a hacer un salto Amfibio Aquí ¿Vale? Aquí técnicamente Bueno técnicamente Si hubieran aquí Barcos en este puerto O aviones en este lado Por ejemplo Aquí se podrían hacer Unas interpretaciones No lo hay O sea que el alemán Lo tiene bastante sencillo Y vamos a hacer El asalto Amfibio Mirad Esto es como si estuviera aquí Pero lo pongo aquí Para dejar claro Ey Y esto no está aquí Y eso fuera Pues va a ser un ataque aéreo Hay un asalto Amfibio Bastante Bastante Good Bueno Vamos a poner Los de remes En su sitio Y vamos a ver Como lo tenemos ¿Vale? Unidad alemana Sí Unidad alemana Francia Nada De élite Nada Unidad reducida Sí Los norocos Son unidad reducida No Ataque Tanque No Isolating No Porque está Afectado por un extracono Por mal tiempo Efectivamente Pues entonces Tiene un menos dos Ay 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 Atacar un extracono Que contiene Una ciudad Vamos a ver Efectivamente Pues tienes un menos uno Vamos a ver No No El support No hay Porque tendría que Estar aquí O a cinco No llega Un, dos, tres, cuatro, cinco No llega Tiene que estar a cinco Amfibio Ataque Amfibio Esto es Además se suma En función También con esto ¿Vale? Es esto Más ataque Amfibio Menos uno Atacando Una unidad De cualquier hexágono Pues efectivamente Estábamos atacando Una unidad De un hexágono Pues tienes un menos uno Y luego encima Naval support Mirad Si tuviera buen tiempo Sería un más dos Pero con mal tiempo Solo te tiene un más uno ¿Vale? Esto es una pequeñita cosita Que a lo mejor No está tampoco clara Son pequeñas cosas ¿Eh? Que no está claro Esto Si la acompaño Una flota de guerra Esto sería como Un naval support Para el ataque Del asaltante ¿Vale? Pues mirad Tiene un menos uno Y un menos dos Pero es que entonces Además El aliado Utiliza el ground support Y si utiliza el ground support Ya tiene un menos uno Perdonad Un menos uno ¿Eh? Habéis visto Una cosita que se me ha pasado Perdonad ahora Cuando estaba poniendo el menos uno Aquí Eh... Alemanes Y Eh... Soviéticos Las fracciones alemanas Del eje Y soviéticos Solamente pueden hacer Un desembarco anfibio De una zona de mar Y los aliados De dos zonas de mar Cuando tengáis dudas Del tema de rangos Mirad aquí Mirad aquí al violeta Rangos Y mirad Anfibio Invasión Los alemanes Y soviéticos Una misma zona de mar Y los occidentales Dos zonas de mar ¿Vale? Bueno ¿Por dónde íbamos? Pues mira Un menos uno Y un menos uno ¿Qué tendría que sacar aquí El alemán? Vamos a ver Espera Vamos a poner esto aquí Vale Pues mirad Vamos aquí A las instrucciones Si no hubiera unidades terrestres Ya la invadiría Pero como hay una unidad terrestre Pues tenemos que hacer Un asalto Hacemos el asalto Y es Si el asalto Que deje El hexágono vacío ¿Vale? Entonces sí que Se puede meter Aquí está El kit de la cuestión Aquí dice Si el asalto No deja El hexágono vacío De su defensor Y la unidad atacante Sobrevive Termina su activación En cualquiera De los dos casos Tanto que consigue Hacer la retirada Como si no Se acaba la activación Esto es lo que Os decía Insistiendo mucho De aquí Técnicamente No se mueve de aquí Técnicamente No se mueve de aquí Porque lo he estado Repitiendo muchas veces Porque si no consigue Hacer retirar La unidad Que estás atacando Esta es como si No hubiera movido Y como no hubiera movido Sería como si fuera Esto ¿Vale? Bueno Pues es Lo va a tener Muy muy mal El alemán Vamos a lanzar Dos dados Y le quitamos Un menos uno Vamos por allí Nada Imposible Sería Dos para el alemán Y cinco para el lólogo Vamos a ver Incluso va a tener pérdidas A lo mejor aquí Dos el alemán Y cinco el lólogo Mirad Cinco Dos cinco Qué mala suerte AS Ya lo acabamos de hacer Pero para que Para tener mi idea De entenderlo AS El combate acaba Y la activación termina Entonces ¿Qué pasaría aquí? Entonces esto Sería Esto Volvería aquí Con una salida Esto Volvería aquí Ya Totalmente activado No podría hacer Ninguna Ninguna cosa más Y esto Acabaría su activación Para acabar su activación Veis que Tiene un S Más uno Perdón Tiene una salida Que es el tema De lo que acaba de hacer De la invasión Amfibio Eso sería una salida Entonces ahora ¿Qué pasa? Pues ves que tiene un S más uno Puedo recordar que aquí Había que tener un dado Y eran los turnos En que iba a tardar En ingresar Pues ahora Aquí S más uno Es las salidas Que tengan Más uno Es decir Tiene una salida Porque ha hecho Esta acción De desembarco Amfibio Más uno Pues entonces Serían dos turnos Esto lo podemos quitar Y esta unidad La vamos a poner En un turno En este caso Es absurdo Si lo veis Porque claro Ya se acaba el turno Pero bueno Para que ir viendo Cómo funciona Entonces sería La salida más uno Dos turnos Uno y dos ¿Vale? Bueno Y habéis visto Que en este escenario No han ganado Los alemanes O sea No han conseguido Conquistar En dos turnos Para que veáis La importancia Que tiene El tema Del tiempo Vamos a ver Hacer otra Hacer otra tirada Vamos a ver A ver si tienen suerte Los alemanes Cinco cinco Sería cuatro cuatro Y supongo que no Tampoco ¿No? Cuatro cuatro Yo creo que siempre No Bueno pues vamos a probar otra vez Vamos a hacer unas pequeñas aquí Tres uno Serían dos uno Tampoco Cinco tres Serían un Cuatro dos Vamos a ver un cuatro dos Cuatro dos Mirad En este caso Por fin De R De R Pero Todo esto Para que os quedéis La partida Ya de este escenario Acabo antes Lo que pasa Que he hecho Esta tirada Para ver si Tenían suerte Es como repetir la tirada ¿Vale? Aquí repetimos la tirada Y ahora A la quiera Tercera vez que repetimos la tirada Por fin Consigue un DR ¿No? Bueno Algo es algo Entonces Ahora sí que se consigue Retroceder el defensor Entonces este De fecho se puede Retroceder aquí O retroceder aquí ¿Vale? Ahora Esto Todas estas unidades Que estaban aquí Recordáis Recordad Vamos a quitarlo Del activado Más el convoy Que teníamos antes Esto fuera Ahora Esta sí que va aquí Y ya acaba Su activación ¿Veis? Está acabado Y además Este escenario Como ha conquistado La capital Ha conquistado Noruega Y ganaría La partida Bueno No Mentira No ganaría la partida Porque también Hay que conquistar Vienamarca Que veis que no La ha conquistado Pues mira En este escenario No hay manera De que hubiera ganado Un alemán Y haciendo trampas ¿No? Como se dice Aquí vulgarmente Bueno Lo veis Y ya se pone aquí Y ya ha conquistado Ya la La capital Noruega Y ya Esta parte La tiene ¿Pero por qué? Porque ha conseguido El DR Habéis visto Cómo cuesta Cómo cuesta Atacar Cuando el tiempo Está en contra También El convoy Y la flota Bueno Vamos a poner la flota Venga va ¿Vale? Te acorda que estaba aquí ¿No? Entonces se ha hecho De retirada Se ha puesto aquí Acaba su activación Y ahora esto Puede hacer O quedarse Donde estaba O Ponerse también aquí Porque es un puerto Mirad ¿Vale? Y así es como es El tema De De los asaltos anfibios Mira Ha estado bien De verdad Que no ha estado Preparado Normalmente Sería Buen tiempo Y todo esto Pero mira Se ha complicado Y así me ha gustado más Para que veáis ya El tema del clima Cómo influye Y que no sea Un escenario típico Y tópico Que es un escenario Ocido Se ha complicado Mucho para los alemanes Veis que no Han conquistado Noruega Pero no han conquistado Bienamarca Por tanto Los alemanes No han ganado Ese escenario Pero sí lo han hecho La facción occidental Hemos visto Cómo se hace Un desembarco Hemos visto también El tema de los eventos ¿Cómo ha existido? No os preocupéis No os memoricéis Y Y el tema De aviones Bueno Aquí ha habido Solamente Por el tema del tiempo Solamente se ha utilizado Una vez Digamos que así Ha sido Este vídeo Espero que Lo hayáis visto Visto claro Ya habéis visto Que el tema Que por ejemplo Del Del desembarco Amfibio Que es muy largo Pero veis que es muy Muy factible Si hay Si salen cosas Solamente es el tema De leer las reglas Y ya las pilláis Pero lo básico 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 Para empezar a saber Cómo hacer los asaltos Amfibios Que también con el gameplay Que haré más adelante También lo veréis Ya veis cómo funciona Un asalto anfibio Sobre todo Vuelvo a insistir Si no se tiene Un evento O ataque sorpresa No se puede hacer Un asalto anfibio Quedaros con Con ese tema Y los eventos No los memorizáis Memorizar solamente Si es que hay que memorizar algo Cuando se activa Y qué hacen Recordemos que Aitrom Se activa Si están tres hexágonos De donde se quiera hacer Y qué hace Un más uno El resto del texto Que ayuda A usar este evento Ya lo leeréis Cuando digáis Que hacerlo Os vamos al siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!